Vamos a dedicársela para locuras y publicidades, Bocito, esta noche. Los líderes, Sanzapata, México. Ahora de que nadie se quede sin bailar, señores, vamos a empezar a bailar hoy. Esta noche, esta noche era bienvenida para Sonido Seca. Ahí va para hoy, esta noche para la Casa del Solidero, Ritmo. Vámonos y dice, ahí va, dice, en España, Reyes y en Egipto, Faraones y en Santa María, Andares, las mejores organizaciones de los hijos de la noche, para Chito, esta noche para Pablo, para Isra, esta noche nos acompaña ese famosísimo Paletitas David, y esta noche para todos los que faltaron, esta noche para la gente de Santa María, Andares. Ándale para Freddy, échale a mi Freddy, ahí va. Mira que sabor, y dice, para la Casa del Solidero, el día martes, a la venta, en disco, allá, en la Casa del Árbol. Y dice, para mi compadre Sonido X, que ya nos acompaña, Sonido, Aseca, presente Sonido Seca. Sonido Porcano, bienvenido a tu casa, que haces bailar a toda mi raza. Esa noche, es Sonido Seca. Esa noche, es para los hijos de la noche, Santa María, Andares. Para el guerrero, Don Guerrero, Santa María, Andares. Y dice, vamos a bailarla hoy. Dice, entre Rosa Nací, y entre espinas de anidés, pero tu nombre, anda. Nunca olvidaré, te amo. Ándale para Ana, de parte de Eric, hasta el barrio de... Del Sifari. Venga el sabor, dice, allá. Sonido, Raffi Negra. Sonido, Vulcano. Cuánto te amo, ve, que quiero decirte, cuánto te amo, ya no llores más. Dice, para Club de Baila y Loni Tup, toda la gente de San Felipe del Progreso, toda la vida, con Alejandro Núñez y Freddy, Sonido Aseca. Ahí va. Dice, no es magia ni mucho menos, hechicería. Esos son los barrios ocho, la pura chingonería, esta noche para toda mi gente de La Conchita del Sabor, para la gente de Cocotintal, México, para Discos Barrios. Sabor, 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 sabor. Ahí va. Para la casa de Solinero, presente ya. Ritmo. 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 Marcelo, que la ama, que la ama de Amadre César, Sifari, presente ya. Mira como dice, cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora, vamos a bailarla y dice, cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora, vamos a bailar a todo el mundo, dice, para Publicidades Barrio, dice, corre que corre, buena que vuela, esta noche los hijos de la noche, le duela a quien le duela, dice, para Pelotitas Monja, para Taja Jairo, esta noche para Omar, presente, toda la vida, con sonido, Vámonos dice, venga, que quiero decirte, cuántos días, mira que sabor, para Alejandro Núñez, Ya no llores más, que me entristeces, ya no llores más, que me entristeces, vamos a bailar a todo el mundo, cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora, mi sonrisa, tengo de ti, cuando nos conocimos, te di mi amor, para las chicas, buena onda, hasta Querétaro, de parte de mi compañero, es el Viquedón, esta noche para la Voz Enigmática México, toda la vida, con Vulcano y Ezeca, un saludo para los Antonios Musical, que están chupando, ándale para Antonios Musical, presentes ya, corre que corre, brinca que brinca, cuando vean los sonidos, Vulcano, todos se hincan, para Isra, Daniel Jesús, Ulises, para Luis, para Juan, para Rómulo, para Sonido Latino, toda la gente de Contepec, Michoacán, México, presente, un saludo, ahí va, en el cielo hay estrellas, y en la tierra mujeres bellas, y tú, Katia, eres una de ellas para, de parte de Luis, Luis Enrique, aquí, en el ruso, hoy y siempre, sonido, 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 Vulcano, y si me engaño, yo, te amo, con un par, el máximo, vamos a los mundos, dice, de la música grabada, y si me engaño, para, para Tornado Musical, presentes, presentes, esta doce, blanca, te amo, te amo, hasta Zinfari, de Barcelos, no llegamos, el camello, y mucho menos, el elefante, pedimos apoyar, al pequeño gigante, de la zona norte, barrio 8, para Jojo, hasta la cochita, del sabor, esta doce, 1, 2 y 3, organización Dynamics, otra vez, para Gato el Niño, para Niño, Pisi, Gatito, mira como dice, ahí va, Si quieres volver a mí, yo te estaré esperando, si quieres volver a mí, yo te estaré esperando, yo te amo con pasión, y sin el ánimo, mira como dice, cuando nos conocimos, te amo, y ahora, una sonrisa, dice para Freddy Núñez, esa doce, para Sonido Azeca, Anale, compayes, hasta la casa del sonidero, allá da Tacopulco, mañana la venta, el disco, allá da Tacopulco, y en un ese, el disco, la huaca, ya se va a acabar, el último cachito, se va el tema, para Gato, para Niño Pim, para Gatito, estamos aquí, de una sola razón, con la noche, la cara de Tacuache, bodegue,